Mil millones de dólares en pérdidas económicas, 73 efectivos heridos y 8 personas fallecidas, daños en carreteras, afectación a las actividades económicas por los carnavales son algunos de los resultados de 16 días de bloqueo en diferentes puntos del país, principalmente en Cochabamba, donde hasta este martes permanecían 8 puntos de concentración de personas afines al expresidente Evo Morales. Allá el Ministerio Público tendrá que realizar la valoración correspondiente. En este momento se encuentran personas aprendidas, en el caso del bus, el conductor y el acompañante, en el caso de la motocicleta, la persona que estaba manejando la motocicleta, sin embargo, a raíz de las declaraciones que también ellos dan, en el caso del bus, el mismo chofer señalaba que por no impactar con un promontorio de tierras y las mismas piedras en el camino ha hecho que pierda el control de la movilidad, lo cual ha generado un accidente. Tras la sanción de la ley 144, quienes bloqueaban en estos puntos se empezaron a retirar, dejando los escombros, tierra acumulada y objetos varios que usaron para interrumpir el paso de vehículos. Algunos actores apuntaban a Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Teresa Morales y Mario Cronenbolt como promotores de estos bloqueos. Vice Ministro, hay actores intelectuales y actores materiales de esto, con todos los intelectuales, ¿se van a iniciar procesos? Bueno, lo que corresponde es que también a través de las instancias se hagan las denuncias. Nosotros como Ministerio de Gobierno, bien lo anunciaba nuestro hermano ministro, estamos recolectando y hemos recibido todas las denuncias que se nos ha llegado. Esto vamos a trasladarla al Ministerio Público para que a través de esa instancia se puedan iniciar los procesos correspondientes, así como también hemos escuchado voces de distintos diputados, senadores y regiones que han sido afectadas por estos bloqueos, los cuales también van a presentar las denuncias correspondientes. En ese sentido, es importante que se formalicen las mismas para que posteriormente sigan el curso que corresponda. Ya existen antecedentes de procesos por bloqueos. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tiene un proceso abierto por los 36 días de paro en la capital oriental entre los delitos, asociación delictuosa.